El ex-rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, rechazó el decreto constituyente para la validación de los partidos políticos que no participaron en las pasadas elecciones municipales. A través de su cuenta en Twitter, Díaz señaló que el decreto que obliga a los partidos a renovarse ante el CNE, si quieren ser incluidos en los comicios presidenciales, en nada contribuye a la seguridad jurídica de la nación. Aseguró que ilegalizar partidos por ejercer su derecho de decidir en cuál elección participan es una violación jurídica y democrática que en nada contribuye a generar inversiones que saquen al país adelante.